Nacimiento de Pauta, en una revista que nace con el humo del renacimiento después de la invasión. Y hoy aquí ustedes están celebrando en un canal tan prestigioso como Canal 5, que es un ejemplo de la televisión sana que todos queremos. Y espero estar a la altura de Pauta, en radio, y de Canal 5 con sus buenos propósitos. De no causarle problemas a su santidad, el Papa Francisco. ¿Va a hacer un programa totalmente bueno? Sí, sí, sí. No, hombre, para nada. Totalmente bueno. Todo lo contrario, el Papa Francisco es un Papa diferente. Además, él le gusta cuando usted habla sobre los pobres. Y es latinoamericano, además. Y es latinoamericano. Y es argentino, sobre todo. Bueno, casi se lleva en el mundial también. Pero lo interesante es que este año pasó de todo. Imagínate que primer canciller que llega a la presidencia de la república. Los panameños no hemos... Siempre los cancilleres eran puestos así, como que decían, no, de allí no salen... Primero de la asamblea casi nadie ha salido para la presidencia de la república. Y de la cancillería tampoco. Este es el primer canciller que sale para la presidencia. Y primer vicepresidente. Y primer vicepresidente de la república. Y primer vicepresidente, correcto. Porque la gente... Después de haber tenido tantos sombreros, ¿no? Sí, sí, porque la gente dice que los vicepresidentes son llantas de repuesto, una serie de charachos le ponen a los vicepresidentes y este rompió todos los récords. ¿Qué otro récord rompió? Primera, tercera fuerza que gana una presidencia en Páramas. Porque siempre la presidencia oscilaba. Bueno, antes del 60, solo ganaban los partidos del gobierno. Hasta 1960. Y en Alianza. Y ganaba el gobierno. Y la oposición, para poder ganar, tenía que dar un golpe de Estado, como lo dieron en el 31, o recontar los votos, como pasó con Anulfo Arias en la elección del 49, y así sucesivamente. Pero a partir de 1960, vuelve y gana en los gobiernos. Ganó... La oposición gana en 1960 y repite en el 64. Pero en el 68, gana la oposición por primera vez y por hundo viene el golpe de Estado. Por 11 días ganaron. Entonces, estas cosas son interesantes. Porque la democracia trajo sus cosas a Panamá, trajo las encuestas. Y las encuestas estaban saborositas, Diana. Seron las protagonistas. Y ese es un tema que vamos a tocar en algún momento a lo largo de esta hora, sobre la credibilidad de las encuestadoras. Pero vamos a hacerle el enfoque periodístico, porque a mí me gustaría, como tú eres periodista y tienes tanta experiencia, ¿cómo consideras tú que en general se manejaron los medios de comunicación, por ejemplo, con el tema precisamente de las elecciones? ¿Cómo fueron esas coberturas? ¿Cómo fueron esos desempeños periodísticos? No, pero diga la verdad. Tiene permiso. La verdad y solamente la verdad. Tiene permiso. ¿Cómo no vamos a causarle problema a su santidad? No, no, no. No, no, no. El Papa es amigo nuestro. Los medios aquí, todos, tenían sus candidatos. Vamos a hablar claramente. Sí, pues fue muy obvio. Salvo Canal 5. ¿Cómo te lo puedo decir que Canal 5 no tenía candidatos? Pero los medios tenían candidatos. Tenían encuestas. Tenían encuestadoras propias. Y esa es una realidad que es incuestionable. Y tienen partidos. Es más, ya los medios están sacando las garras y ya tienen sus precandidatos presidenciales. O sea, que los partidos ya no se bastan con ser partidos políticos. No, no, no. Y ya el compromiso del presidente no incluye tanto a los partidos, incluye a los medios. A los medios. Los medios tienen ministros, tienen sus diputados, tienen su bancadita. Hay medios que tienen su bancada. Sí, su bancadita. Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo? Eso es perverso y pésimo para la... Los medios no tienen su fracción parlamentaria. No, los medios tienen que ser neutrales. Pueden tener tendencia, como el New York Times. El New York Times es un periódico bastante de izquierda. Claro, claro, claro. Pero el New York Times, cuando faltan cuatro o cinco días o una semana para una elección... Se derechiza. Se derechiza y dice con quién va. Pero dice con qué candidato va y hace un editorial. Pero respeta las coberturas. Las coberturas son equilibradas. Por supuesto. Y en Panamá rompimos esos esquemas. Y ese es un autocrítico. Cada uno con su candidato. Cada uno tenía su candidato y su encuestadora. O alguien duda de eso. No, definitivamente que no. Es que era demasiado obvio. Era demasiado obvio. Ahora, ¿hay posibilidad de corregir esa situación? Bueno, no creo porque acaba de pasar una noticia hace dos horas donde se confirma al magistrado Valdez Escoferi que se quedará 35 años en el cargo. Entonces, estas cosas... O sea, es como... El hombre es vitalicio, pues. Vitalicio, pues. De por vida. Entonces, cosas que tenemos que decir. Estamos contentos con lo que electoralmente ha pasado en Panamá. Con la formación de los políticos. Con la calidad de electores que tenemos. La calidad de funcionarios electorales que tenemos. Y con los medios de comunicación. Y con los medios de comunicación. Porque ese es el balance que nosotros tenemos que hacer de estas elecciones. Porque la elección de Varela, por primera vez, hizo pecar, pero María Santísima. Hasta no decirnos más, las encuestadoras. Las encuestadoras, todas fallaron. Todas. Todas fallaron. Había un evento tradicional que se hacía en las universidades, se hacía en las fábricas, que eran los sondeos. Que se dice que no tienen... Validez. Validez. Estadístico. Y tienen rigor científico. Y estuvieron más cerca de... Y entonces todos decían que Varela ganaba. Exacto. Todas las encuestas decían que Varela perdía. Y las encuestas de las empresas también. Exacto. Nosotros tenemos que hacer... Los sondeos de las empresas también. En las fábricas, en las universidades. En todos lados decían que Varela ganaba. Así es. Al final, fueron más acertadas que las propias encuestas. Nosotros tenemos que hacer nuestro primer cambio comercial. Se va poniendo ya sabroso, ¿no? Estamos calentando los motores. Así que ya viene... ¿Qué haces por dónde viene? Pero, ¿por qué? No, no. La verdad es. Estamos hablando de un balance periodístico de los hechos más importantes de este país. Y este canal también es consciente de que tenemos una... Es amigo de la verdad. Y tenemos una responsabilidad con la sociedad. Y el Papa es amigo nuestro. Así que aquí no estamos hablando de política. Y además, el Papa Francisco es lo máximo. Bueno, yo tengo que invitar al Papa Francisco. Claro que vamos a invitarlo. Pero cuando regresemos, vamos a hablar un poquito sobre las enseñanzas que nos dejaron esas elecciones, sobre las cosas que no se explican y cosas que sucedieron en esas elecciones. Y vamos a seguir un poco más ahondando sobre la labor de los medios de comunicación y el desempeño de nuestros periodistas en este país en la cobertura no solo de las elecciones, sino también de eventos como, por ejemplo, la gala del canal de Panamá. ¡Ah, qué controversia! Así es. Así que no se vayan, que ya regresamos con más de Pauta en Radio. Ya volvemos con Pauta en Radio TV. En Coulson estamos en vacaciones, pero no te preocupes porque este verano 2015 venimos con muchas sorpresas. Juegos en la piscina, barbacoa y mucho más. Ya lo saben, espéralo en Coulson. ¡Chau! Pero ven, Sardos, ven, vámonos, que nos dejan el food. El canal de lo bueno Donde la esperanza habla primero El canal de lo bueno Construyendo juntos un país que demuestra lo bueno Ríe, ríe, ríe con las entretenidas ocurrencias Bromas Cámaras indiscretas Un programa lleno de risas, humor y diversión Just for Love De lunes a viernes a las 6.30 de la tarde Solo por FTV Totalmente Bueno FTV te invita a ser parte del nuevo programa quincenal Modelando valores ¿Eres una persona que modela valores? ¿Conoces a alguien digno de imitar? Queremos conocer cómo vives los valores en tu hogar, en tu trabajo, en sociedad Llámanos al 230-8034 para inscribirte Si eres seleccionado, podrás participar telefónicamente, en vivo, en nuestro próximo programa Recuerda, llámanos al 230-8034 y modela tus valores Modelando valores Solo por FTV Totalmente Bueno Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV Y estamos de vuelta con Pauta en Radio Hoy, en el último programa del año 2014 Y no se olviden que ustedes pueden participar en Pauta en Radio TV Y en Pauta en Radio, Omega Estéreo, por supuesto, nuestra casa A través de nuestras cuentas de Twitter Arroba Diana Martans Tenemos Arroba La Buendía 25 A ver si el señor director tiene por ahí los cintillitos para que nos los pongan Y nuestros televidentes los puedan ver Arroba Diana Martans Arroba La Buendía 25 También tenemos Arroba Hugo Santaromita Y por supuesto, el Twitter oficial Arroba Pauta en Radio Señores, seguimos hoy con este súper interesante programa con el periodista Rubén Murgas Que según el oyente que aquí nos tuitea, Heriberto Franco Nos dice con toda la razón del mundo Que a Rubén Murgas hay que presentarlo con fanfarria y alfombra roja ¿Qué le parece, don Rubén? A él le gusta el rojo, pero no sé si la alfombra El red carpet Bueno, no Bueno, vamos a seguir conversando con Rubén Murgas Precisamente sobre esos acontecimientos del año 2014 Que son muchos y que no los vamos a poder cubrir todos Pero hemos escogido los más relevantes Como para entender un poco la parte mediática Cómo se cubrieron esos eventos Qué enseñanzas tuvo, por ejemplo, las elecciones Que fueron unas elecciones atípicas Por donde las miremos Primera vez que un canciller y vicepresidente de la república Se convierte en presidente constitucional de Panamá Tampoco olvidemos, Rubén, que él fue vicepresidente por 26 meses Son buenos Sí, pero de alguna manera En alianza, exacto Porque siguió siendo vicepresidenta Bueno, pero en ejercicio Exacto Por 26 meses Y de alguna forma yo pienso que quizás Por haber estado tan corto tiempo Como vicepresidente Quizás no fue objeto de tanto ¿No? Bueno, debe ser Quizás eso lo ayudó a salir un poco airado de ahí ¿No? Quizás A lo mejor se hubiera podido desgastar Si él se queda 26 5 años Los 5 años Es muy difícil que él lo hubiese llegado a la presencia Por eso Porque él llegó Por su antimartinelismo O el antivarelismo de Martinelli Hizo que ganara Cualquiera de las dos cosas Las dos cosas se conjugaron Se combinaron Las grandes enseñanzas Sí, las grandes enseñanzas Porque es que hay que recordar Nunca un canciller salía de la cancillería Para la presidencia de la república El último El único cargo conocido De Juan Carlos Varela Era el de canciller Su única experiencia gubernamental No debemos olvidarnos eso Su hermano Popi Que era el político de la familia Nunca había aspirado A una candidatura presidencial Entonces Eso no lo debemos descuidar Pero los medios Jugaron su papel aquí Jugaron Como Como le dio la gana Como le dio la gana Jugaron a la política Ajá ¿Y tú crees que eso contribuyó Al voto del electorado Para llevar a Varela A la presidencia de la república El rol de los medios de comunicación Por solo el poder de la percepción Mira Le hicieron La campaña Antimartinellista A favor Aquí murieron varios Íconos De Latinoamérica Aquí quedó el prestigio De Joe Santana Tirado en la carretera Que fue el propagandista Claro Que consiguió Ricardo Martinelli Para Exaltar Su Fue Es el hombre de Lula Y es el hombre de Chávez Existoso en Venezuela Y exitoso en Brasil Y aquí dejó el caparacho O sea que Nosotros Tenemos que saber Que en Panamá Fracasó Y fracasa también Yo a Santana Y fracasa JJ Rendón Tu amigo Hugo Que lo entrevistaste Para la revista Pauta JJ Rendón Que venía De ganar En En Colombia De haber ganado En Honduras Y llegó aquí Y con el partido En México Y en Guatemala Y con el partido Más fuerte El PRD Que le interesaba Las encuestas Fracasó también Entonces Nosotros Y no podemos olvidar Entonces el papel así De manera muy Tibia Tibia Así Más o menos Pero parecía entonces El personaje que me decía La cuna ¿No? De Jimmy Papadimitriu Por ejemplo Bueno sí Jimmy Papadimitriu Que se ha Adjudicado Las dos últimas Victorias electorales Porque él El mismo Ricardo Martínez Se encargó De decir Que le debía La presidencia A Jimmy Papadimitriu Y Jimmy Pero Varela No ha salido A decir Que se la debe A Jimmy Papadimitriu Pero Jimmy Papadimitriu Sí lo dijo Pero Y entonces El que lo tiene Que validar Es Varela Sí Pero Pero bueno Tú sabes que Diana Cuando tú haces Ciertos favores La gente El ego No los deja decir A mí Yo gané Por fulano de tal Yo gané Por mí O sea Eso es Eso es así Entonces eso es acertar Que Martinelli Fue humilde Pues Sí Tuvo un gesto De humildad A reconocer Que le debe Su presidencia A las estrategias De propaganda Política De Jimmy Papadimitriu Sin duda Claro Y los errores Del PRD Y los grandes errores Del PRD Porque Valvina Cometió muchos errores El PRD Pero